Hola, soy Carmen Corona, investigadora del Instituto Ingenio, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia. Quiero empezar dándoles la bienvenida a este quinto y penúltimo módulo del curso Introducción a las Epistemologías para la Investigación Social. En los tres módulos anteriores hemos expuesto las características epistemológicas de tres estilos de hacer ciencia, es decir, de hacer investigación en ciencias sociales. A pesar de las marcadas diferencias que existen desde su origen mismo entre estos tres estilos, se pueden decir que comparten una actitud próxima hacia la ciencia y hacia la investigación científica. Además, a medida que se ha producido un diálogo crítico y constructivo entre ellas, se han ido limando diferencias y han ido convergiendo en algunos aspectos. Por eso las hemos agrupado en un bloque de clásicas o modernas, contraponiéndolas a las perspectivas epistemológicas que vamos a ver en estos dos últimos módulos. Este quinto y el siguiente los podemos agrupar bajo la etiqueta de postmodernas, aún sabiendo el rechazo que suscita ésta entre los autores y autoras que podemos incluir en ella. Este módulo se desarrolla en cuatro lecciones. En las dos primeras vamos a hacer una introducción a la postmodernidad y en la tercera y en la cuarta, respectivamente, expondremos sus características centrales y comentaremos dos ejemplos de ello en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la teoría del actor red de Bruno Latour y Michael Callon y la epistemología feminista de Donna Haraway, una corriente sobre la que volveremos también en el último módulo del curso. Hablando ya de postmodernidad, el término postmodernidad es utilizado con frecuencia desde hace unas pocas décadas. Sin embargo, no hay un acuerdo sobre lo que realmente es lo postmoderno ni la postmodernidad. O también, qué rasgo es el definitorio de todos esos términos a los que les antepone el prefijo post, que está tan de moda hoy en día, más allá del propio significado de lo que viene después de algo o está detrás suyo. Además, lo postmoderno se refiere a ámbitos diferentes, como ahora veremos. No obstante, es verdad que en ellos se pueden señalar algunos rasgos comunes como los siguientes, fragmentación, descomposición, pluralismo, eclecticismo, relativismo, diversidad, hibridación, pérdida de los referentes por citar los más frecuentes. Por eso, para abordar las epistemologías postmodernas, antes debemos diferenciar unos ámbitos básicos y ver cómo se ha caracterizado la postmodernidad o lo postmoderno en cada uno de ellos, ya que tienen matices y manifestaciones propios. En concreto, estos tres ámbitos que hemos diferenciado son el filosófico epistemológico, el histórico social y el estético artístico. En primer lugar, el ámbito filosófico epistemológico, que es el que nos interesa realmente en este curso y con el que nos referí, con el que nos referimos a una condición de producción del saber y del conocimiento y obviamente a su relación con la realidad, realidad de la cual el conocimiento y el saber son conocimiento o son saber. Fue en este primer ámbito desde el que se popularizó el término postmoderno, a raíz de la publicación en 1979 de la obra La condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Este filósofo francés caracterizaba la postmodernidad como el fin de un tipo de narrativas, aunque realmente él hablaba de incredulidad hacia los grandes relatos o las metanarrativas. Al plantearlo así, estaba planteando tanto el estatus como la función legitimadora de estas metanarrativas respecto de las creencias básicas de la sociedad en relación a las representaciones del mundo, las esperanzas de cambio y de mejora o de un orden de sentido e inteligibilidad. Ejemplos de esas metanarrativas son la ciencia, el marxismo, el liberalismo o la religión, aunque Lyotard estaba pensando más en las narrativas propias de la modernidad como las tres primeras. Por último, señalar que en lo epistemológico y en relación con los otros módulos de este curso, nos encontramos ante una orientación antianalítica y antidialéctica. En segundo lugar, tenemos el ámbito histórico-social, referido a un momento o periodo histórico en el que precisamente se decreta el propio fin de la historia. Y finalmente, el estético-artístico, relacionado con la posibilidad de hacer y crear arte y belleza en nuestro tiempo. Brevemente, empezando por este último campo, es precisamente los ámbitos artístico y estético en los que en diversos momentos históricos del siglo XX se han usado los términos postmoderno o postmodernismo para referirse a nuevas tendencias o estilos que superaban los anteriores. Sin embargo, el sentido del término postmoderno que nos ocupa aquí se da concretamente en el ámbito de la arquitectura, en la segunda mitad del siglo XX. En concreto, como una crítica a la arquitectura del estilo moderno o internacional, tanto por sus defectos, su frialdad o su simplismo, por ejemplo, como por la imposibilidad de producir una innovación verdaderamente radical. Esto sería una herencia en el arte del ideal de progreso a través del uso de la razón, de la razón con mayúsculas, que se fragó con la ilustración y que marca la modernidad filosófica, que sería un proyecto, el llamado proyecto moderno, acabado y superado por ser irrealizable. Frente a ello, el arte postmoderno se asume como efímero y nómada. Es ecléctico, fragmentario, sin estilo propio y mezclado, por lo que considera aceptable la libre elección y manipulación de los estilos, representados en el collage. Finalmente, renuncia a la pretensión moderna de unir arte y vida, que, como señalábamos hace un momento, forma parte del proyecto moderno, un proyecto que no es posible realizar. Por eso, no pretende una función social para el arte. Hasta aquí esta primera lección del módulo quinto. Seguiremos en la segunda lección, ampliando esta introducción a la postmodernidad, centrándonos ahora sí en el ámbito histórico y social. Un saludo.